Muy buenas criaturitas del señor Bueno, como están amigos El día de hoy, acá estamos con el proyecto de Luca Con el motor de scooter De la Jumbo VX 125 cm3 Y estamos buscando el motivo de por qué no enciende Y revisando un poco ahí Descubrimos que puede que esté cortado el encendido Porque no tiraba chispa Así que vamos a hacer un medito corto Les voy a mostrar como con el multímetro Podemos saber si teniendo las medidas de un encendido Que esté nuevo, si que esté bien Teniendo eso como referencia Podemos saber si nuestro encendido está cortado Sin siquiera desarmar Antes que nada tenemos que identificar Cuál es el cable de la bobina de encendido Y a su vez cuál es el cable del pulsador de corriente El pulsador de corriente sería este de acá El cable azul con blanco Que puede ser que se corte Es el del pulsador de corriente Así que lo primero que vamos a hacer Es poner en el caso de esta moto En 2 kOhm La referencia del tester 2 kOhm Y vamos a ver Si tiene una buena resistencia De conductividad O si no Bueno, vamos a poner el positivo El cable rojo En la parte del cable azul con blanco Que sería la del pulsador de corriente Y el otro Vamos a medirlo a tierra Así cierra el circuito Vemos que hice 156 Ahora estamos midiendo Lo que sería El bobinado Del motor Si Del motor viejo Ahí está Bueno, como vemos El pulsador viejo Nos tira 157 Si 157 Dentro del rango De los 2 kOhm Así que Vamos a medir ahora De referencia El bobinado nuevo El cual tenemos Por un lado El cable azul con blanco Y vamos a hacer Tierra Como esto no está agarrado a nada Vamos a tener que hacer La tierra En el mismo En el mismo chasis De acá Del pulsador Y nos da 147 O sea Está dentro del rango Puede ser Unos más Unos menos Unos dígitos Unos más Unos dígitos menos No pasa nada Pero vemos que está Dentro del rango Bien Ahora vamos a medir En el bobinado nuevo Para tener la referencia Vamos a tomar El cable rojo con negro Que es el que va A la bobina de encendido Que es esta bobina de acá Si Recuerden Les dejo un veguito Por acá De los diferentes Tipos de bobinado Y de Reguladores de voltaje Y eso Se los voy a dejar Para que lo tengan De referencia De cómo funciona Cada uno En este caso La bobina de encendido Es independiente De la de luces Y la de carga O sea que Vamos a medir Esta bobina Que es la que le tira La corriente Al CDI Para que después Pase por la bobina de alta Y vaya a la bujía Sería el cable rojo Con negro Por un lado Y por otro lado Vamos a Tomar el cable verde Que es el de tierra 573 Esa es la referencia Y ahora vamos a Ir al Bobinado de la moto Si El bobinado viejo De vuelta Cable rojo con negro Y el otro A tierra 166 Contra 500 y pico Que A ver ahí Si 167 Está medio extraño La medición Pero 163 Contra 500 y pico Era no 570 O sea Hay una diferencia Importante 73 Hay una diferencia Importante O sea que Seguramente Esta bobina Esta bobina Que está acá Dentro de acá Del Del bobinado Este En corto O tenga algún problema Así que lo que vamos a hacer Vamos a sacar esta Y la vamos a reemplazar Por otra Bueno Ahí le pusimos El bobinado nuevo Y una de las pruebas Que se puede hacer Es Sacando Del cable rojo Con negro Que sale de la bobina Que sale del bobinado Lo ponemos a tierra A masa Y tiene que hacer una chispita No es La prueba Más adecuada Porque Estás poniendo en corto La bobina Pero bueno Es como una pruebita rápida Para ver si Larga chispa Así que ahora Con el bobinado nuevo Vamos a probar Así que ustedes Más o menos Pueden tener una herramienta más Para saber Si le viene chispa De la bobina encendida Bueno Perfecto No se si se veo A ver Vamos de vuelta Se veo Vamos de vuelta La última Bueno Ahí le va Le va chispa No se si se alcanza A ver en la cámara Así que ahora Vamos a terminar De armar Y Vamos a intentar Arrancar la moto Conectamos Bueno Capuchón de bujía está Falta Bueno No tiene capuchón Directo Y bueno Momento de la verdad Vamos a ver si arranca Bueno Vamos ¿Qué hiciste? Esto va para la toma fe No se que Desconectó Tocaste Capaz A la tierra ¿No? Bueno Toma fake Lucas casi Prende fuego Todo Bueno Gente Momento de la verdad Vamos a ver si arranca Esto Está todo conectado Ya Bueno Vamos a intentar Prueba uno Vamos a intentar Prende fuego No se quejamos Vamos a intentar Prende fuego Vamos a intentar Prende fuego bueno suscribirte no olvides suscribirte al canal activar las notificaciones y si te apetece donar a través de paypal y patreon para hacer posible más vídeos como este muchas gracias